Quédense a ver el vídeo de hoy y descubran la historia real que hay detrás de estos asesinos seriales más icónicos Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam Hoy vamos a estar viendo la historia real sobre los asesinos seriales que se volvieron icónicos ¿De dónde surgieron los vampiros? Veamos la historia de Peter Korten, el vampiro de Düsseldorf Ningún asesino llegó a creer tanto terror como creó Peter en la ciudad de Düsseldorf en el periodo de posguerra Entre febrero y noviembre de 1929, Korten cometió una enorme cantidad de ataques sexuales y asesinatos La primera víctima de Korten fue en 1923 cuando entró a robar a una casa y al no encontrar nada decidió matar a esta niña de 10 años con extraños cortes en la garganta Sin embargo se culpó del asesinato al tío de la niña ya que la tarde anterior este le había pedido al padre de la niña un préstamo y él se había negado por lo que la policía creyó que lo había hecho en venganza Peter pasó un tiempo fuera de Düsseldorf con un trabajo fijo en una fábrica sin embargo cuando volvió comenzó a cometer más crímenes diciendo que el atardecer, el crepúsculo le solicitaba que cometiese más asesinatos En 1929 Korten retoma su actividad criminal teniendo como primera víctima a una niña de 8 años luego a una mujer adulta y luego a un hombre adulto Poco tiempo después se arresta a un enfermo mental por intentar atacar a dos mujeres con un lazo Este individuo que se llamaba Stausberg debido a su condición mental termina confesando los crímenes que en realidad cometió Korten Después de esto se creía haber capturado al vampiro y que se terminaría el terror Sin embargo surgieron otras tres víctimas adultas y dos niñas Fue muy difícil capturar a Korten ya que sus métodos cambiaban constantemente entonces los detectives no tenían un patrón fijo al que seguir Más tarde Korten atacó a una empleada doméstica que se negó a tener relaciones con él pero por suerte ésta sobrevivió para dar una descripción de su aspecto Unos días más tarde un hombre se acerca a otra empleada doméstica que esperaba un colectivo diciéndole que el colectivo no pasaba más por allí y ofreciéndose acompañarla al lugar correcto Luego esta mujer se da cuenta que estaba siendo llevada hacia un parque y empieza a ponerse nerviosa por lo que aparece otro hombre para preguntar qué estaba pasando entre los dos Entonces la mujer recuerda que hace pocos días había leído en el periódico un incidente similar ocurrido con otra empleada doméstica por lo que sin dudarlo decide irse con este hombre que vino a salvarla Pero resulta que el salvador de esta mujer era nada más y nada menos que Peter Korten Esta empleada doméstica le pidió a Peter pasar unos días en su casa ya que estaba sin empleo Peter le pidió varias veces tener relaciones pero ella se negaba por lo que él intentó estrangularla y la dejó abandonada en una estación Sin embargo para sorpresa de Peter unos días después esta mujer vuelve a aparecer en su departamento Mientras estaba hospedada en el departamento del vampiro la señorita Budlik escribió una carta relatando todo lo sucedido y se la envió a un amigo que sin embargo nunca la recibió porque ya había escrito mal la dirección por lo que la leyó un agente de la oficina de correos que la envió inmediatamente a la policía Entonces la policía va al departamento del vampiro donde se encuentran únicamente con la señorita Budlik Mientras los policías revisaban el departamento Korten llega y al notar el ajetreo decide taparse los ojos con el sombrero e irse de allí Mientras estaba en fuga Peter se casó con la señorita Budlik Sabiendo que su captura era inevitable y preocupado por el futuro de su esposa decidieron aprovecharse de la recompensa millonaria que se ofrecía para quien encontrara a Peter Entonces Peter confesó todos sus crímenes a su esposa quien fue a contárselos a la policía Luego esta le dijo a los policías que había acordado encontrarse con Peter a las 3 de la mañana en la iglesia local Para esa hora la iglesia ya estaba totalmente rodeada de policías y el vampiro llegó puntual y confesó calmadamente todos sus crímenes a los oficiales De esta forma la esposa de Korten se volvió millonaria y el primer vampiro fue enviado a la cárcel Y ahora veamos al primer payaso asesino John Wayne Gacy Gacy nació en 1942 en Chicago y era gerente de un restaurante La primera vez fue arrestado por sodomizar a uno de sus empleados Gacy pudo pagar su condena y no pasó tiempo en prisión pero en vez de redimirse empeoró Contrató a otro empleado a quien terminó asesinando para vengarse del anterior Debido a esto pasó 3 años en prisión y al salir su esposa le pidió el divorcio por lo que se mudó a otra ciudad para comenzar una nueva vida Allí se hizo muy popular entre las familias por participar de muchas obras benéficas y vestirse de payaso para ir a visitar a los niños que estaban en el hospital Actuaba en fiestas bajo el nombre de Payaso Pogo y se hizo tan popular que llegó a actuar para la primera dama de los Estados Unidos Rosalind Carter Al ser un muy buen activista de la comunidad fue elegido por una revista como Hombre del Año Sin embargo Gacy realizaba buenas acciones durante el día pero durante la noche merodeaba en las zonas de encuentros homosexuales en busca de víctimas Al ser abandonado por su segunda esposa debido a estas salidas nocturnas Gacy comenzó a cometer muchos más asesinatos llegando a causar un asesinato por mes aproximadamente Todos eran varones de entre 9 y 27 años atraídos por promesas de un trabajo en una construcción Como la mayoría de los asesinos seriales Gacy se creía invencible por lo que comenzó a ser cada vez más arriesgado y se llevaba a sus víctimas directamente a su casa sin importar lo que podrían pensar los vecinos Dos sobrevivientes lo denunciaron con la policía que fue directamente a allanar la casa del payaso donde encontraron tres cuerpos en el sótano A los 36 años Gacy fue detenido tras haber sido reconocido por uno de los sobrevivientes Ahora veamos la historia del doctor de la muerte Harold Shipman Harold era un doctor que se casó a edades muy tempranas y tuvo que abandonar su ciudad debido a que recetaba fármacos ilegales y también los consumía En su nueva ciudad Harold tenía un consultorio muy exitoso ya que inspiraba mucha confianza porque sus predicciones sobre los enfermos casi nunca fallaban Tanto las predicciones de mejoras como las predicciones de que el paciente moriría en exactamente 3 días Sus víctimas eran enfermos terminales con familias pequeñas a quienes les inyectaba enormes cantidades de heroína para presenciar este horrible espectáculo de 5 minutos que es lo que demoraban estas personas en morir En 1998 Shipman cometió un grave error que fue el que lo llevó a la cárcel Shipman falsificó el testamento de una paciente a la que había asesinado y cuando los hijos de esta descubrieron que sus millones no fueron a parar a sus bolsillos comenzaron a investigar y descubrieron todos los crímenes del médico Esto es todo de Criminología por hoy No olviden dejar su me gusta y suscribirse Música 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 ¡Gracias!